Ven con nosotros a descubrir Miami Nights en el verano telehit, que está a punto de comenzar. ¡Millones! ¡Fuera! Sí, me agarré la mitad. ¡Cuarto de chicas! ¿Qué más hay? De acuerdo, las mujeres no se pueden traer de esta manera los niños. Tenemos el mejor de los cuantos. Estaba en medio de una meditación. ¿En qué consiste esta meditación? A ver, Carlyza, agarra el micrófono. Es que uno se para, ¿no? Enfrente al mar. Y entonces te entregas a la naturaleza, ¿no? Ya sé. ¡Miami, veanme, Miami! ¡Soy de ustedes, Miami! ¡Madre tierra, soy tuya! Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿La odalismo estaba lista? Pues no, muchachos. Estamos en proceso. Ya soy la que no está lista. Venga, aquí tenemos todos los zapatos de Carlyza y míos, que los compartimos porque, curiosamente, sacamos igual. Con qué chistoso, ¿no? Que estamos en el mismo programa y que calzamos el mismo número. Entonces, miren, los zapatos marciosos, ustedes te dicen que de las cargas van de este lado. Pues el baño, venga. Está súper lindo. Estoy un poco desastros en este momento, pero... ¿Cuál es esto? Vean un baño de mujeres. Normalmente, déjenme decirles, esto es del hotel, esto y esto. O sea, lo de nosotros solo es esto. Únicamente es del hotel. Yo soy, o sea, como Mónica, la de Friends, así adicta a la limpieza y acabo de ver los zapatos y voy recogiendo todos. Y por eso nuestro cuarto está tan lindo. Y vengan a ver el closet para que vean encarceladas. Como si llegamos y nos instalamos en la mesa. Vean. Pásense por acá para abrir esta puerta hacia acá. Vean. Ya vio como tenemos todo, así nuestros vestidos. Nosotros nos trajimos como 500 vestidos por té porque juramos que íbamos a salir diario, ¿verdad? Como ven al alma parrandera. Vean todas nuestras cositas en perfecto orden. ¡Uuuuh! ¡Santa madre de Dios! ¡Eso no lo podían ver! ¡Ea, me toques! ¿Cómo vamos? ¡Cocúrate! Esta noche se va a poner bomba. Como dice Fane, esta vida hace un ratito, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es un corte. Es una inigracie total, no puede ser. Sí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Ándale, papá, despiéntate! ¡Tenemos que irnos de pachanga, hermano! ¿Eh? ¿Estás bien o qué? ¿Eh? Mírame nada más, yo ya estoy arregladito, ya me hice acá el maniquí, y todo el tipo de cosas dentro para envejecer la vida. ¡Todo, ya no, 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 no. Hermano, tenemos que ir en fiesta. Mira las de elegir. Yo prefiero... ¿Vean toda la vaca? ¿Tú sí la vaca? ¡Todos! ¡Lve machacito! ¡Lve machacitos! ¿Avanza? ¡Llá... ¿Esta blanca o la negra? ¿La roja o la negra? ¡Esta? ¡Ah! parece que la blanca, ¿ah? O sea, está lindo todo rojo, pero sería lindo porque tienes tu zapato ahí como blanco, Y ahí como que rompe un poco y está completamente roja, además eso es como más clarito. ¡Qué onda! Con plancha en mano. Claudio, ¿dónde dejaste las cremas para depilarse, las cejitas y las pinzas? ¿Dónde las dejaste? Tú necesitas. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Por fin, el momento de si han soñado directo, salir en la televisión. Que empata, disque, disque, Mauricio Garceseando. Pero muy lejos, vamos. Fíjate, fíjate. ¡Uriel! ¡Uriel! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No, vieron? Te lo has secado, te te pasa muy caigado. ¿Estás listo, hermano? Sí. ¿Qué onda? ¿Así vas a ir? Sí. Porque yo no me gustaba. No, yo voy a ir así, güey. Yo sí, te creo. Muy de tu tipo, güey. Vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Obviamente, todos los hombres, cuiden. Todos los hombres, doblan su ropa cuando llegan a un hotel. Chequense nada más. Este es el closet de Claudio. El closet de Claudio. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué onda más? Bueno. Hay nomás, hay nomás. Ya, 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 el closet que viene. El closet que viene. O sea, más ñoño no puede ser, señor. No, nada más. Ay, sí, todo dobladito. Ay, sí. Y luego, y luego, y luego. Ay, sí. Pongo aquí, escribí, lo dobló todo. Y, hija, no puede ser. Carla, déjenme decirles que ya le dije que es un amante de todo lo ajeno. ¿Por qué? Porque es la típica que estás aquí en el baño. Tiene todo y tiene todo. Tiene todo, tiene todo, ¿no? Pero entonces me ve y me dice, ay, a ver tu secadora. Ay, está buenísima, ¿eh? Y en otro viaje bajita la mano. Oye, ¿traes plancha? A ver, ¿me la prestas? Ay, tu plancha está divina. Y de repente, no, a ver, me estoy poniendo mi base. Y Carla se está poniendo la suya. Y me dice, déjenme agarrar tu base. Ay, tu base. Yo me voy a comprar una igual. ¿Cuál es el tono, abuelo, es el tono? ¿Cuál es el tono? Dime dónde la compras. Es que está bien, porque uno tiene que ser compartido, ¿no? Pero bueno, estamos en proceso de peinado. Chéquense cómo se peina Carla, ¿eh? Ya sé. Carla, pero no, no toda y todo. Porque se compre. Está bien, está bien. Yo también te recomiendo. ¿Vean? ¿Vean nomás? Hombre. Es que también es lo bueno de tener una buena roommate. Eso sí, muy importante. No, hombre. Los zapatos nos quedan. Ahí está. Entonces queda chinto. Desde que descubrí que dale me puede peinar, ya me hago pato para que siempre me peinen. Exacto. Se corta muy mal la mucha de salón. ¿Ya ven cómo queda el chino? Maravilloso y divino. Listo para salir. Un beso a toda la gente. Y nosotros seguimos en proceso de arreglarnos para esta noche. Bien. Vamos a bailar salto. Vamos a bailar salto. ¿Qué tal el verano te elegiste, loco? De pelo, ¿no? De pelo, flanco. Y te digo una cosa. Este nuevo shampoo que me compré diseñado por Mike McCann y Isaac Mimeko. Te vas a sacar cabello, hermano. Te lo profeto. ¿Meta? Para conquistar a las chiquitas bebés, ¿verdad? Yo vengo con todo. La Metrobús, el suelero. Ojalá que caiga, no sé, un Amandus, un Ovalis, algo. Yo por eso estoy dignándome por el empilado total. Qué bien. Te veo muy bien, hermano, ¿eh? Pero tienes que quitártelo todo porque hoy él no tiene ni un pelo. Tío, no solo. Pero al rato de orquipiesta, Ovalis, Amanda, Silvia y Beto y Love Company. Ya estamos. Apúrate que me sacan la limo. Yo no me voy a ver. Todo aquel que piense que la vida es... Ustedes no huelen. No, no, no. Ustedes no huelen. Pero si pudieran roler, o sea, Uriel se acaba de ventar, por eso estaba ahí metido. Bueno, hermano. Y aparte, hijo, aparte, yo no lo había visto. O sea, aparte, aparte hubo divertido. Están muy solitos, carnal. Vamos, bro. Ok, el famoso, el famoso y único neceser de Uriel del Toro. Con todos los cosméticos que para la cerilla. ¿Dónde está tu neceser, güey? Mira, a ver. ¿No tienes neceser? Mira, a ver. Esto es... O sea, esto es hora.